Chiquito a Leo Fernández Y Leo Fernández lo ve fijamente a los ojos Viene el silbatazo Allá va Leo Fernández Pasito a pasito Un amague El disparo Camilo Contra remate que viene de Leo Fernández Gol Del Toluca Camilo Vargas Se había puesto el traje de héroe Atajando a la izquierda Sin embargo el contra remate Tiene la paciencia Leo Fernández Para aguantar que baje la pelota